Hola amigos, hoy les traigo una herramienta súper buena. Si es que quieren hacer diagramas de flujo, mapas mentales, organigramas, diagramas de sistema, diagramas de base de datos, cronogramas y en fin, por ejemplo, para hacer tu mapa de sitio web y presentarle a un cliente, pues te viene muy bien la aplicación Lucid App. Vamos a dejar esto en las notas del programa. Así que miren, todo lo que podemos hacer, tú puedes crear y tienes plantillas gratuitas, diagramas de flujo para procesos internos dentro de tu empresa, que está muy bien, así como les había mencionado y estas algunas son gratuitas, también les había mencionado el tema de cómo crear, por ejemplo, acá un sitio web que lo puedes cargar. Mira, ahí está el sitio web igual para un cliente, así que está genial. Les voy a dejar en las notas esta aplicación para hacer diagramas de flujo y más.